Damos acusio de recibo por supuesto con mucho interés y además con un reconocimiento al trabajo que hicieron porque esto significa trabajo, significa esfuerzo, pero entendemos y así nos lo han hecho saber amigos del sector minero de distintos puntos de la República Mexicana, en especial de la zona de Lázaro Cárdenas en Michoacán, que saludamos por cierto a toda nuestra querida audiencia allá en Lázaro Cárdenas en el puerto, que escuchan el programa y que nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales, nos hicieron llegar este cómic, que lo que tuvimos que hacer es así como fotografiarlo porque no podíamos publicarlo de otra manera y lo hemos hecho, así nos han explicado que se lanzaron a realizar este cómic porque están cansados, dice, de la protección que recibe desde el gobierno federal, desde la Cuarta Transformación y del amparo que le da a ser senador de la República para ignorar las denuncias en su contra y burlarse de las sentencias de los órganos de justicia y por ello trabajadores mineros cansados, dicen, afectados por Napoleón Gómez Urrutia, elaboraron el primer cómic de denuncia en contra del también líder minero. En la primera entrega, el legislador morenista es criticado por la lujosa vida que tuvo desde el supuesto exilio y que mantiene ahora, en contra del discurso de austeridad que promueve el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Los denunciantes no perdieron la oportunidad para plasmar en este cómic hacer notar la doble nacionalidad de Napoleón Gómez Urrutia, quien tiene pasaporte canadiense y con ello viola además la constitución política de México, pues no podría ser por esta condición legislador, pero lo es. Para la próxima entrega, dicen los mineros, anuncian las aventuras de los famosos hijos de Napoleón Gómez Urrutia, que heredaron además de la riqueza del dueño del sindicato minero, sus gustos por la vida excéntrica, lujosa, pero sobre todo por la violación sistemática de las leyes. Así que, dicen, apenas salga la segunda, el segundo tiraje de este cómic, nos lo hacen llegar y por supuesto, aquí lo daremos a conocer. Está en todo el cómic, está en clarodirectomx.com, ahí lo pueden ustedes consultar. Gracias.